...como hace siglos, en estas tierras la aceituna se sigue recolectando a mano... ...una actividad que ha convertido a la aceituna de mesa... ...en uno de los principales generadores de empleos en el campo... ...pero también, en la industria de transformación... ...y en la industria auxiliar... ...hasta el punto de ser tradicionalmente... ...uno de los motores de la economía sevillana... ...de hecho, Sevilla es la primera provincia productora... ...transformadora y exportadora de aceituna de mesa de toda España. Este es un cultivo que como se ve que tiene muchísima mano de obra... ...toda la recolección es manual... ...con lo cual significa que la maquinaria que hay... ...hoy día no se puede utilizar en este tipo de aceituna... ...que es una aceituna gordal... ...que es muy sensible a los golpes... ...entonces todo es a base de manual... ...lo cual significa que tiene un gran gasto en personal... ...y aprovechando que en los pueblos es casi el único cultivo... ...que hoy día da bastante mano de obra... ...que es la aceituna recogida de mesa, recogida manual. ...pues esto es mi vida, porque aquí me enseñó mi padre... ...que estuvo de manieros, ahora se ha jubilado... ...y ya he seguido yo su mismo beso... ...y aquí pues, aquí esto es mi vida... ...todo lo hago aquí, cogemos el verdeo... ...los talamos, las molinos... ...todo, casi todo el año estamos aquí. Bueno, normalmente aquí mismo, si ve usted... ...pues muchos son matrimonios y hijos... ...los tres están en, los dos hombres están en el banco... ...y la mujer está cogiendo las bajeras... ...que normalmente la mujer se dedica a coger las bajeras... ...y a llevar la aceituna a la pala... ...para ponerla vaciar... ...y los hombres se dedican más a los bancos... ...cogiéndolo, que están más hartos... ...muchos son matrimonios... ...incluso con hijos, otros son hermanos... ...siempre, normalmente el núcleo familiar... ...suele trabajar juntos en esta recolección. En los olivares de Sevilla se recolectan... ...250.000 toneladas de aceituna de mesa... ...más de la mitad de toda la producción nacional... ...el verdeo es la actividad agrícola... ...que genera más empleo agrario... ...tan solo en Sevilla trabajan en esta actividad... ...casi 45.000 personas... ...de los 105 municipios... ...con los que cuenta la provincia... ...80 dependen en gran medida de este cultivo... ...cuya recolección genera... ...1,5 millones de jornales... ...y aporta 300 millones de euros... ...al PIB de Sevilla. Si la aceituna gordala hay que recolectarla a mano... ...otras variedades menos sensibles... ...han podido mecanizarse... ...abandonamos el tajo del verdeo... ...para ir a otra zona donde la maquinaria... ...hace tan solo una parte del trabajo. El sistema de producción que hay hoy por hoy en el campo... ...está exigiendo de reconversiones que son necesarias... ...que son importantes... ...y en ellas nunca se olvida la mano de obra... ...por mucha tecnificación que haya... ...por muchos medios que tengamos hoy... ...tanto mecánicos como de producción... ...la mano de obra es una base importantísima y primordial... ...puesto que en ciertas tareas del olivar... ...como es la poda, como es evidentemente la recolección... ...por mucho que queramos mecanizar... ...siempre hace falta mano de obra... ...entonces, si queremos hacer las cosas bien... ...tenemos que seguir haciendo las cosas... ...desde un punto de vista de la laboriosidad... ...que tienen las manos de los trabajadores... ...que están en el campo. Sin embargo, pese al interés capital de esta actividad... ...para la economía de Sevilla... ...en la que un gran número de municipios dependen de ella... ...la aceituna de mesa no dispone de ningún régimen... ...de defensa de precios como el almacenamiento privado... ...ni cuenta con el apoyo de la administración andaluza... ...que no acaba de elaborar el plan de reestructuración específico... ...para este sector... ...al que se comprometió en el año 2009. Mientras, el sector de la aceituna de mesa... ...entraviesa el momento... ...más difícil de su historia... ...la presión excesiva de la industria... ...en la distribución... ...la reducción del consumo interior... ...y los bajos precios en origen... ...suponen una auténtica losa... ...para los olivareros de verdeo... ...que según el estudio oficial de la cadena de valor... ...están por debajo del umbral de rentabilidad. La agricultura en general... ...está en un momento en el que... ...los márgenes se están reduciendo... ...de una manera bastante importante... ...entonces, plantear una explotación... ...o sacándolas del marco de la PAC... ...de las ayudas europeas... ...sería quitarle un sustento importantísimo... ...puesto que los márgenes del producto... ...están muy justos, muy justos... ...siempre el marco de la PAC... ...de las ayudas europeas... ...nos ayuda muchísimo a poder mantener... ...tanto las explotaciones... ...como la mano de obra que se está dando. ...entonces, la PAC no ha servido para ayudarnos... ...ya que desgraciadamente... ...los precios han estado siempre muy bajos... ...si no hubiera sido por la PAC... ...estos cultivos no se podrían seguir manteniendo... ...ya que no te... ...porque con el precio que tiene en mercado... ...las aceitunas estas... ...no se hubiera podido pagar... ...lo que son los salarios... ...ni el coste que tiene esta aceituna... ...ya que es una aceituna... ...que tiene un altísimo coste... ...tanto el personal... ...como el tratamiento que hay que llevar. La nueva PAC destinará al sector del olivar... ...un nivel de apoyo similar al actual... ...que compensa en parte a los agricultores... ...pero no garantiza por sí solo... ...la continuidad de este sector... ...que necesita con urgencia... ...un plan integral de reestructuración... ...y necesita del respaldo de una ayuda acoplada específica... ...para el olivar de mesa... ...que tiene además un papel fundamental... ...en la sostenibilidad ambiental. Las tres bases de la producción integrada... ...son la economía de las explotaciones... ...del agricultor... ...el respeto al medio ambiente... ...y la seguridad alimentaria... ...entonces directamente al consumidor... ...estamos ofreciéndole un producto... ...que está libre de pesticidas totalmente... ...en la que la recolección... ...se ha hecho en el momento... ...en el que hemos cumplido... ...todos los plazos de seguridad... ...y que en el proceso de elaboración... ...de esa aceituna... ...tanto en campo como después en la industria... ...se han respetado los plazos de seguridad... ...de los fitosanitarios que se han utilizado. Esto para el consumidor es una suerte... ...porque le lleva a la mesa... ...un producto totalmente sano... ...y con un gran cuidado en los fitosanitarios... ...además, lógicamente... ...como estamos en un país de derechos... ...pues todos los derechos de los trabajadores... ...están totalmente asegurados... ...están todos de alta... ...todo su seguridad social... ...sus sueldos según convenios... ...todo esto va perfectamente... ...lo llevan perfectamente al día. El consumidor puede estar totalmente tranquilo... ...de que el producto que está consumiendo... ...si es de producción integrada... ...está totalmente libre de cualquier residuo... ...de ningún tipo de fitosanitario... ...puesto que a través del sistema de certificación que tenemos... ...se hacen controles periódicos... ...en las que se controla tanto el manejo que se hace en el campo... ...con las aplicaciones de fitosanitario... ...como después en el producto... ...también tenemos un plan de análisis... ...en el que controlamos casi el 100% de las partidas... ...que se destinan a producción integrada para el consumo". Los beneficios medioambientales y la seguridad alimentaria... ...que se consigue con la producción integrada... ...requieren de un esfuerzo extra por parte de los agricultores... ...que encuentran en las ayudas de la PAC... ...un balón de oxígeno... ...aunque la recuperación de la rentabilidad... ...es el gran reto al que se enfrenta este sector.